Les cuento de un gallo, que ha vivido y ha mirado, la muerte lo ha acariciado, le ha calmado Es hijo de un toro bravo, los consejos ha tomado, no ha olvidado Por si acaso siempre lo dará bien pagado, lo miran muy abusado Ya varias veces, la muerte vino a buscarme, pero no quise marcharme, me hice fuerte Nos dispararon el carro, pero no dieron al blanco, no hubo muerte Si vuelve, yo no me escondo lo que decida la suerte Mis alegrías, sin duda que son mis niñas, son la razón de mi vida, la familia Amistades no se olvidan, y a mi madre tan querida le agradezco Aquí llevo siempre todos sus consejos, nunca olvidaré, la quiero